Porque todo niño tiene derecho a una vida libre de violencia Todavía millones de niños y niñas son víctimas de la violencia cada año Y yo soy una prueba viviente de que el mundo ha fracasado en protegerlos adecuadamente La violencia amenaza la supervivencia, el bienestar Las futuras perspectivas de los niños, niñas y adolescentes Dino, no la violencia Que solo genera tristeza Dino, no la violencia Tu menos conciencia Lleva esta canción Tu menos conciencia Soy un señor Te hace victor Digamos no a la violencia, esa no es cosa de humanos Dale la mano a tu amigo, como si fuera tu hermano Antes de acudir a cualquier acción, busquemos siempre una solución Los golpes y las palabras ofensivas no llevan nada bueno Solo tristezas, amarguras Y unir a la persona Hoy metida en un mundo ajeno Donde no existe la felicidad Mejor dediquémonos a amar A sonreír, a gozar Que la vida es corta Y muy bella Demasiado bella Dino, no la violencia Que solo genera tristeza Dino, no la violencia Tu menos conciencia Lleva esta canción Lleva esta canción En tu corazón Voy a hacer pelear Te hace victor Te hace mejor Porque una palabra de cariño llena el corazón de felicidad Porque la paz empieza con unas sonrisas Defendamos nuestros derechos porque todos merecemos respeto No dejes que la ira apague tu felicidad Dino, no la violencia Solo la guerra extensa Dino, no la violencia Tu menos conciencia Dino, no la violencia Guarda esta canción En tu corazón Tu menos conciencia Notas el mejor Dino, no la violencia Que solo genera tristeza Dino, no la violencia Tu menos conciencia Tu menos conciencia ¡Gracias!